Hola a todos, hoy les voy a contar sobre una mariposa única llamada Rusauka pavik. En Polonia es una de las mariposas más comunes. Esta hermosa mariposa se puede encontrar en prados y bordes de bosques, en jardines, huertas y muchos otros lugares. Es muy común en todas partes. La forma adulta está presente durante todo el verano. Se la puede encontrar en diversas flores de las que beben hectare. Esta mariposa es muy hermosa. Hay manchas en las puntas de sus alas que parecen ojos. Realizan una función defensiva. El depredador cree que acecha un enemigo peligroso en lugar de una mariposa. Un insecto adulto puede sobrevivir hasta 10 meses. Las mariposas de nueva generación aparecen en julio y luego comienzan su actividad visitando todo tipo de flores de las que por supuesto beben hectare. Después de los meses de verano particularmente favorables aparece la segunda generación de estas mariposas. Esto significa que las mariposas que nacieron en julio se reproducen y producen crías que producen mariposas adultas el mismo año. Las mariposas de pavo real adultas hibernan como insectos adultos. Para ello buscan diversos escondidos en forma de cuevas, sotaños, pasillos, celdas debajo de las escaleras y en el campo también galpones, graneros y varios lugares similares. En ellos, las mariposas se sienten en algún rincón acogedor y caen en un estado de diapausa. Después de la invernada, las primeras mariposas aparecen en marzo o abril. Después de la invernada, es muy importante que las mariposas repongan sus reservas de energía. Aquí es también cuando comienza la temporada de apareamiento. Las hembras que aún no han sido fertilizadas por nadie no son tan fáciles de conseguir como podría parecer. Antes de que un candidato dispuesto a obtener ese honor primero debe impresionar a la mujer con su perseverancia y fuerza. Por ello, la hembra puede huir de su admirador durante muchas horas antes de sucumbir finalmente y permitirle acercarse a ella y, por supuesto, fecundar. Una hembra fertilizada debe poner huevos y estos pueden ser de 300 o incluso 500. Todos se colocan en la planta favorita de las orugas, en la órtica común. Después de una semana o dos, las orugas jóvenes nacen de los huevos. Primero, las orugas viven en grandes cantidades. Durante la última etapa de desarrollo, las orugas se separan y comienzan a buscar lugares para pupar. La mayoría de las veces eligen una variedad de plantas a las que se adhieren con un hilo de seda y luego se convierten en crisalida. Dos o tres semanas después de la pupa, una mariposa adulta emerge de la pupa. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Les mando muchísimos abrazos y saludos.